...tenerse en el gusto de un polifacético público que baila y canta con su música. No es necesario ser amante de la música grupera para disfrutar del espectáculo que ofrece Espuela de Oro, porque al asistir a sus presentaciones, simplemente te contagias con su energía y talento musical. Espuela de Oro ha fusionado géneros musicales que se creían incompatibles y sin duda alguna es una agrupación vanguardista que muestra siempre gran versatilidad y está consolidada ya como una de las bandas consentidas del público. Espuela de Oro está presente. Este es el Chuntaro Style, el de Casarragamo, Fini, Bailo de Gabilán. Este es el Chuntaro Style, el de Casarragamo, Fini, Bailo de Gabilán. Este es el Chuntaro Style, el de Casarragamo, Fini, Bailo de Gabilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo pigri pigri pa, si sigo para abajo digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo digo pigri pigri pa, si sigo digo pigri 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 pa. Espuela de Oro ha frustrado su 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 ¡Suscríbete! Solo digo lo que yo digo, 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 oh ¡Es con la di Father Deus la pura sabersura! Es por la diólogo es la pura sobresura Yo quiero ver esas manos arriba Es por la diólogo es la pura sobresura 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!